Pero vamos La última, la mejor, sí señor Nos ha gustado ahí, hola ahí La que no le Dice, la última la mejor Sí señor Quinto, quinto Mira que carrerón, mira que carrerón con estrella de limpieza Y todo Carrerón, vamos a verlo desde el exterior Porque esta hay que verla desde fuera Esta carrera, vamos, hay que verla Hasta con estrella de limpieza Impresionante Y a pesar del lío, eh Me han hecho el lío en la salida Muchísimo lío Si no me iban a hacer lío Me han quedado hasta más arriba, te lo digo Pero bueno Ahora sí estoy satisfecho Con el beatle Saliendo por medio Ahí está nuestro beatle Es más, hemos salido a una posición por detrás y todo que las demás Estoy satisfecho porque en las anteriores hemos ido más rápido quizás Pero luego hemos perdido posiciones Y además no hemos sacado estrella de limpieza En esta sí Ha sido carrerón Y hay que verlo desde el exterior Pero vamos Para luego poder exportar a YouTube Y además de sacar un click y todas esas cosas Y además de sacar un click y todas esas cosas Vamos a ir la próxima Y además de sacar un click y todas esas cosas como me ha gustado como me ha gustado la última carrera de la natio es que hay demasiadas demasiadas maravillosas personas pero bueno, esta vez la hemos resistido van como salvajes van como salvajes agarrando su pita en en el sacacorchos hemos salido con medios ya ha sido el carrerón habría que verlo desde afuera esta pedazo de carrera mira, me echan y de todo bueno, bueno, bueno aún así ha sido un carrerón que señal metiendo arroz en el sacacorchos ves una de las ventajas del sensor de movimientos cuando no tienes volante evidentemente es que puedes tocar el mapa motor como habéis visto en medio de la carrera luego le destacaremos aquí en el Twitch toda la carrera y la repe desde fuera y en YouTube la repe de la carrera iba a destacar la de Brand Hatch pero me parece que la de Brand Hatch al final no la voy a destacar el que la viera pues la vio hicimos carreras diarias muy buenas pero esta sí merece la pena destacar a la FIA Nations Cups pero vamos y exportarla además ha sido la última de la Nations hemos estado en todas las carreras y la última ha sido la mejor sí señor en gran turismo es por ¡Gracias! 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 a pesar del follón del principio a él se la coche se va a metido un poquito de ahorro de acuerdo de lo destaque entero lo que es el off guard, lo habéis perdido y la repe, lo destacaré aquí en Twitch y en el Youtube solo la repe, pero en Twitch tendréis todo, el off guard y la repe, destacados, hasta aquí. Como hemos ido remontando posiciones poquito a poco después del lío de la salida, esta ha sido la mejor carrera porque en la anterior hemos llegado a alcanzar el tercer puesto, pero luego hemos perdido posiciones, luego las perdimos, ya acabamos los extras en la anterior, la última a lo mejor, en cuanto a todo, en cuanto a posiciones, en cuanto a limpieza, impresionante. No me lo creo ni yo, hasta que no. No me lo creo ni yo, hasta que no. No me ha metido mucha más caña el coche también, me ha dado más cera, pulirse las cachas, como pasa que hay que ir igual. Va a ser bonita porque es al atardecer, con los faros encendidos, me encanta. Vuelta 6, cambiando de medios a blandos, más ahorro de combustible. Parada muy lenta la de laguna seca, es muy lenta. Casi me duermo ahí en el box, casi me duermo en el box. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No, 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 no. No, no, no. Como en la moto pero en coche. Qué bonita, qué bonita la carrera desde fuera. Se haga una seca la FIA Nature's Cup. Ahí está la carrera final. Un plazo de carrera. Un plazo de carrera. Qué bonita, qué bonita. Cómo me encanta la laguna seca. Me encanta esta carrera y me he guardado hasta los ajustes. Para repetir alguna vez de vez en cuando. Entre amigos. Y si no me da ya ganarían la salida, estábamos hasta más arriba. Aún así estoy muy satisfecho con esta última carrera. Lo que me ha costado es una tinta de calamar hasta el final. Y si no me ha costado. Lo que me ha costado es una tinta de calamar. Lo que me ha costado es una tinta de calamar. Hayamos practicado La semana anterior no La anterior y ayer Fuimos practicando también Y tenía clarísima la estrategia De seis vueltas con medios y luego blandos hasta el final Con el vícter Y ahorrar sopita En el sacacorchos En el cálculo Que carrerón chiquillos el carrerón saliendo el 11 con el lío en la salida mira ese es que tiene se tiene tela en vez de apartarse se te queda ahí en medio y 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 Un poco conflictiva La salida al inicio Pero bueno, hemos conseguido remontar La salida al inicio Qué bonita, qué bonita la carrera Me ha encantado, me ha encantado Vamos viendo a la repa desde fuera de la última carrera de la Gancho Cup La última, ultimísima Es que su gotita de calamar hasta el final Pero bueno, ahí está Hemos salido en onceava posición Con el río al inicio de la salida Luego hemos conseguido ahí reposicionarnos La salida al inicio Y además hemos sacado estrella de limpieza Es que eso también está muy bien Sigo con el Beetle Hemos salido con medios Vuelta de seis blandos y hasta el final Y ahorrando en el sacacochos un poquito Para ser más rápido en el resto del circuito Hemos salido con medios La ultimísima carrera de la Nations Cup Estamos viendo desde fuera La ultimísima carrera No ha participado en todas En todas, todas, todas No ha participado en todas Con el Ferrari sin desgastes va bien Pero con desgastes estás muerto Que lo hemos probado también Hemos probado el Ferrari en una carrera Y me he ido fuera No, 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 no No, 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 no Muy bonita, muy bonita Gran despedida de la Natioscaf, sí señor ¿Ves aquí el señor del sport? Se la ha trabajado Los problemas son las maravillosísimas personas Pero es una gran carrera para finalizar la Natioscaf Sin dudarlo Sin dudarlo Saliendo a la onceava posición Es impresionante Y estrella de limpieza Espectacular Carreras Que están terminando ya La ropa desde fuera Al atardecer además, muy bien Muy bonita El señor vamos a poner hasta la vuelta de honor Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Se ha quitado la posición En Gran Turismo Es por Gracias a Natioscaf Hasta el final La que se acabe para que Luego pueda recortar bien las cosas Y destacarlo y esas cosas La que no me dice Muchas gracias La dejo hasta el final Para luego poderla recortar Y esas cosillas La dejo La dejo Artecer Artecer Gracias.